¡Sí se puede! Hoy nos vemos en la necesidad de hacer esta acción para que los bancos hagan aceptación en pago a esas personas que han perdido el paro, que se van a ir a la calle. Por eso hoy nos vemos obligados a hacer estas acciones. ¡Entra! ¡Sí se puede! Vamos a estar aquí hasta que nos den una reunión para solucionar los casos de acción en pago que llevamos. Estamos pidiendo que por favor les condonen la deuda. Ninguno de los dos trabaja, no tienen medios para pagar, les han subazado el piso hace cosas de un par de meses y estamos pidiendo simplemente que les condonen la deuda y les dejen un artiller social. Por lo tanto vamos a hacer muchísima presión y no nos vamos a ir de aquí hasta que no tengamos soluciones. ¡Sí se puede! 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 ¡Vamos, vamos! Que bajen a ver a los afectados, que haguen con ellos. ¿Por qué no vienen a enterarse por qué estamos aquí? Eso sí que es una vergüenza. Ellos tenían que estar aquí, no nosotros. Y defender los intereses de quien los ha votado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. ¡Sí se puede! 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 Ahora sí que están arriba negociando, pero tampoco sabemos cómo van las negociaciones, porque ni ellos pueden bajar, ni nosotros podemos subir. Parece ser que el alquiler social siempre sí que se lo van a dar, pero la condonación de la deuda, que es un tema más sangrante, porque claro, son 100.000 euros por nada, ¿no? Ya se les ha quedado el piso, encima quieren que paguen 100.000 euros. ¡Sí se puede! 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 Para eso vamos a empezar una negociación, ¿vale? De la deuda, de quitar a los avales, bueno, de que me condonen parte de la deuda, de lo que me quede, que yo creo que será entre 80 y 100.000 euros, pues intentar bajar esa cantidad, ¿vale? Y también, a la vez, el alquiler social. Bueno, hemos quedado en negociaciones, en negociaciones. ¡Sí se puede! Y también el resto de la deuda. ¡Sí se puede! Vamos, gracias a todos, gracias, muchas gracias a todos. ¡Sí se puede! 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 ¡Sí se puede!